Me reuní con Arturo García, mi profesión es ser periodista, tengo ya más de 20 años en esta labor y Arturo es escritor, él tiene su compañía como escritor y poeta y una vez tomando un cafecito nació, pues tengo una idea de hacer algo en conjunto porque no aprovechábamos y sacábamos de mi labor y de hacer algún proyecto interesante y yo le comenté a Arturo, yo he andado sobre todo en temas de migración y he visto lo que están pasando los papás, pero nunca el impacto que tienen con los niños sobre todo que son niños que han nacido en este país, niños de los Estados Unidos, ciudadanos de este país y quizás sería interesante profundizar en lo que hay detrás de estos pequeños que sin duda alguna sus historias han sido tremendas, lo acabas de experimentar llevo más de 20 años y creo sin temor a equivocarme, nunca había profundizado tanto en una historia como con estos niños, me han llevado a conocer un poco más allá del lado humano y fue así que nació esta inquietud de que hiciéramos el libro de Brocken, la cara infantil de la inmigración Muy bien, ¿y cómo es que ustedes se encuentran en este libro? Mira, hemos trabajado durante nueve meses en este proyecto, en este libro y sinceramente los padres de familia no solo nos abrieron las puertas de su casa sino también de su corazón, el escuchar a los niños vimos un gran problema en ellos y es muy profundo tratar de analizar lo que ellos están viviendo pero sí hemos visto miedo, llanto, hemos visto que estos niños han dejado su infancia se han transformado o han tomado una responsabilidad que ellos no les compete ahora son como adultos, están actuando como adultos, están encargando de sus hermanos cuando bien ellos debían de estar jugando en la calle, jugando con la pelota viendo sus programas favoritos, no, estos niños han cambiado han han dejado de ser niños y ya han madurado muy pronto de verdad que no encuentro las palabras para describir lo que ellos están sufriendo dentro de las muchas entrevistas que estábamos haciendo a lo largo de estos nueve meses los pequeños nos comentaban ellos mismos, ¿no? que escuchan que están tocando la puerta y tienen miedo de que sea la policía se van y se refugian en un ropero o en un cuarto incluso cuando van manejando con sus padres y ven las luces tradicionales de la policía se espantan, no saben qué hacer o sea, hay un impacto tremendo en ellos, psicológico incluso en sus escuelas que les ha afectado es un fenómeno social interesante que estos niños prácticamente se están convirtiendo como en la voz de miles de niños con los libros que están narrando en este libro ellos prácticamente les están diciendo a otros jóvenes saben que no solo ustedes están pasando por esto nosotros también lo estamos sufriendo nos han comentado que en su escuela hay niños que viven esta situación y se mantienen pues estalejados del grupo o de los compañeros al conocer la historia de ellos como que los están arropando como que los están cobijando y diciendo saben que nosotros también estamos en la misma situación estos niños ya los ves protestando ya los ves exigiendo por una justicia social son pequeños que ahora son los nuevos rostros de la migración en cuanto a protestar a pedir al gobierno que ellos como ciudadanos de este país tienen su derecho y un derecho de ellos, un derecho humano es mantenerse unidos con su familia y esa es parte de la esencia de este libro es un libro que lo hemos trabajado con Arturo de una manera de no... no hemos involucrado a organizaciones no hemos involucrado a políticos porque estamos respetando la esencia de cómo nació el libro de cómo lo visualizamos ¿me entiendes? entonces este... el haberlo terminado nos llena de satisfacción pero más cuando vemos ahora a los pequeños lo agarran, se ven, releen lo que ellos escribieron y el impacto en ellos es increíble es increíble y de verdad que... y te repito yo jamás en más de 20 años trabajando en el medio había tenido ese contacto tan profundo con una historia como esto y yo he aprendido mucho de ellos me ha transformado a mí de verdad que incluso me ha hecho ser y verlo en la vida diferente ser más práctico de lo más sencillo apreciarlo más ese es increíble el mensaje de estos niños muy bien y por último ¿cuál es el mensaje que ustedes tienen trasmitir a la sociedad a través de este libro? mira este... queremos que las personas que... que lean cada una de las historias ellos tomen conciencia de lo que está pasando en nuestra comunidad son familias son niños son... que son... que viven en nuestra propia comunidad en nuestras propias calles y cada quien tiene una responsabilidad pero cada uno también tiene que asumirla de manera personal este libro quiere... lleva el mensaje de concientizar lo que está pasando este... queremos... claro que sí que queremos que haya una reforma de esta industria migratoria que estos padres te lo juro que son padres ejemplares son padres bien trabajadores bien chorreadores que... que aman su cultura respetan a este país con todas sus leyes pero también ellos traen... traen bien... bien agarrada la cultura el concepto de lo que es de la familia entonces todo esto encierra este libro y es lo que queremos que sepan que... que hay que tomar conciencia que hay que actuar que hay que participar no hay que quedarnos con los brazos cruzados quien pueda votar que vote que se informe que se eduque quienes... que es lo que nos están proponiendo los políticos quienes son los que en verdad pues están ayudando a la comunidad a la familia entonces yo creo que es eso tomar conciencia ¿no? y sobre todo hay que unirnos por estos niños y sus familias creo que todos todos tenemos un compromiso y de verdad que agradezco este espacio porque es parte también de la esencia de este libro ¿no? que los medios de comunicación nos estemos comprometiendo más allá de sobreinformar y este pues es un claro ejemplo de ello y te agradezco este espacio porque es también parte de la esencia de este libro gracias ах y y y